El próximo 22 de noviembre se realizará el primer Business Summit Agronegocios 2017, organizado por la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Deloitte y Mundo Ejecutivo. El evento reunirá a 300 de los empresarios más importantes del agromexicano, con la intención de analizar las oportunidades y retos que el entorno nacional y global ofrecen. Plantea hoy los acentos o los temas importantes de lo que significa el sector primario en México. Hoy el sector agroalimentario está creciendo dos puntos más de lo que está creciendo la economía en México. Esto te habla de un sector dinámico, de un sector que hoy en día presenta alternativas de negocio, que hoy en día presenta la posibilidad de ser la palanca de desarrollo de este país. En este Summit nos vamos a reunir actores de las distintas áreas que toman decisiones todos los días para el agro. Decirte que estarán secretarios de Estado, estarán directores de empresas, estarán comunicólogos, estará la gente que a final de cuentas integra toda esta red que hace posible que hoy en día el agro en México sea uno de los sectores más importantes. Hoy en día México es el doceavo productor a nivel mundial de alimentos. Parece sencillo, pero arriba de nosotros están países que tanto por cuestiones demográficas, por la cantidad de personas que viven en estos países, como por extensiones, son muchos más importantes que México. Es decir, arriba de México está China, que tiene más de 1.300 millones de habitantes, está la India, está Estados Unidos, está Brasil. Estamos hablando de los grandes países y México es el doceavo productor mundial. Esto te habla de la relevancia que tiene México. La CNPR es una organización rural con más de 70 años. Tiene presencia nacional y está enfocada a impulsar el desarrollo de habilidades empresariales de los productores agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas del país. En este evento se abordarán retos relevantes en México y en el mundo. La FAO estima que para el 2050 el mundo va a necesitar 70% más de alimentos de los que se producen actualmente en el mundo. Y lo vamos a tener que hacer con los mismos recursos naturales, con la superficie que actualmente utilizamos y sobre todo con las manos y con la energía de la gente que está hoy en día en el sector. Entonces, hoy en día hay una gran alternativa para hacer negocios, pero también para replantear, para buscar cómo generamos mejores tecnologías, mejores procesos, cómo generamos confianza. Todo esto tiene que ver con este summit que estamos haciendo. Los paneles escogidos abordarán desde temas de financiamiento hasta el contexto más actualizado posible del NAFTA 2.0 o la integración del sector social productivo dentro de la cadena de los suministros de las grandes corporaciones o los retos de la agricultura sustentable. Nuestra reunión y hoy la agenda del NAFTA o del TLC, como se le llama en México, pues es una agenda que tiene varios apartados importantes. Y te diría yo, es una agenda muy heterogénea. En el sector, te diría yo, el sector más heterogéneo de todos en este país, pues la agenda de los lecheros es muy distinta de la agenda de los cañeros, que es muy distinta de la agenda de los tomateros, que es muy distinta de la agenda de las berris. Y cómo componer en todo este crisol y en toda esta diversidad una propuesta que cuestione, pero sobre todo que vea a México en su conjunto, es un gran reto. Y en este tipo de eventos es donde justamente podremos plantear este tipo de visiones, porque tendremos mesas de diálogo, paneles que hablarán desde las personas que están negociando en el cuarto de junto, tendremos al secretario Guajardo que podrá platicarnos cómo ve él la posición de Estados Unidos y también tendremos a los representantes desde los gremios productivos hasta las grandes empresas que nos darán su visión de qué está sucediendo. Hoy el TLC, sin duda alguna, es una de las herramientas más importantes para el desarrollo del sector. Decirte, este es un dato que pocos mexicanos saben. En 1997, teníamos en el sector, es decir, hace 20 años, teníamos alrededor de 6 millones y medio de personas trabajando en el sector primario. Hoy, 20 años después, tenemos alrededor de 7 millones 200 mil personas trabajando en el sector. Mucha gente cree que cada día hay menos personas trabajando en el sector rural. Eso es falso. ¿Qué quiere decir? Que cada día hay más posibilidad de hacer negocios en el campo y que las empresas en el campo están creciendo. Entonces, hoy lo que vemos es que herramientas como el TLC han detonado la posibilidad de los negocios y del desarrollo empresarial. ¿Qué necesitamos? Modernizar estos tratados. Que se genere piso parejo para nuestros productores en los sectores donde hay competencia. Que generemos mejores herramientas asimilando la tecnología que hoy en día existe en el mundo. Y hoy tenemos temas muy importantes en la agenda como son los fitosanitarios. Es decir, cómo mejoramos que los productos que se exportan tengan mejores condiciones para el consumidor. Que las certificaciones sean parte central de las agendas y de cómo complementamos con conocimiento y con procesos a los productores. Tendremos que trabajar de forma importante en acercar las nuevas herramientas de la comunicación y de la información que existen. Hoy prácticamente los modelos electrónicos sirven para poder utilizar facturación electrónica, mecanismos que utilicen o que faciliten el comercio. Entonces, hoy tenemos que modernizar el tratado, pero tenemos que revisar también las partes que sin duda alguna a los dos países nos preocupan. Todo tratado tiene que conllevar a un acuerdo que sea benéfico para las partes. Y ahí yo creo que México tiene cosas que ganar, Estados Unidos tiene cosas que mejorar. Y tenemos que encontrar un acuerdo que facilite, que sea de largo plazo, que nos permita mantener un comercio estable y que a final de cuentas sea una herramienta que beneficie a los ciudadanos de México, a los productores de México, a los ciudadanos de Estados Unidos y a los productores de Estados Unidos.